Skimboarding. Acrobacias de los intrépidos. Por Terry Carlyle. Fotos por Perry Carlyle. El skimboarding se originó en el sur de California cuando los socorristas de Laguna Beach querían surfear en las costas locales que eran demasiado rápidas, y poco profundas para las tablas de surf. Se ha convertido en un deporte de montar olas muy parecido al surf. Los intrépidos realizan maniobras aéreas y se adentran en el barril de la ola llevándolos de regreso a la orilla. Los profesionales incluso han comenzado a ser remolcados por motos acuáticas hacia olas mucho más grandes. La tabla utilizada para el desnatado es mucho más pequeña sin aletas. Lanzando la tabla delgada sobre la superficie del agua, el ciclista se desliza por la superficie en un intento de encontrar una ola entrante y montarla de regreso a la orilla. Son increíbles las maniobras que realizan estos skimboarders. Las maniobras en la superficie y en el aire, en varias etapas de su viaje, de ida y vuelta, son solo algunos ejemplos. Es divertido ver cómo hacen vueltas, grandes giros, 360 shove-its y 180. Otro aspecto del skimboarding es el flatland, que consiste en realizar trucos derivados del skateboard como ollies y shove-its sobre las olas sin atrapar los rompimientos de la orilla. Darle una oportunidad. Tómate un tiempo y disfruta de las acrobacias de los intrépidos.